En el libro de Isaías capítulo 43 en el verso 19 He aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz ¿No la conocerás? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra Háblanos trae una palabra rema nuestras vidas ahora Señor En el nombre poderoso de Jesús amén Camino en el desierto Aunque todos en esta vida pasamos pruebas, dificultades, adversidades Pasamos problemas financieros, a veces agotamiento físico, cansancio Desánimo, tristeza, dolor, luto Pasamos muchas cosas en este mundo, en esta vida Aunque usted sea un cristiano Aunque usted ha nacido de nuevo El Señor si nos pasa por pruebas Porque quiere probar nuestro corazón Dios si permite desiertos en nuestra vida Pero Él quiere probar nuestro corazón Cuando hablamos de desierto Hablamos de pruebas Donde Dios habla No sé usted No sé usted pero los momentos en que más escucho la voz de Dios Es cuando estamos en pruebas En dificultades En adversidades Porque no tenemos más Ya no hay respuesta en este mundo Ya no es el amigo No es tal persona No Es Dios Tenemos que levantar la mirada al cielo Y clamar por un milagro Clamar que Él venga a nuestro rescate En los tiempos de dificultad Es cuando más Dios nos habla a través de la palabra A través de un hombre o una mujer de Dios De un profeta A través de cualquier persona Dios nos puede hablar En mis tiempos de dificultad En tiempos de desierto Problemas Y pruebas que he pasado El Señor me ha hablado muchas veces Con gente que no me conoce Y no hay duda que fue Dios Porque no me conoce No sabe nada de mi vida Y dice ¿Sabes qué Dios me dice esto y esto y esto? Y digo Amén Es cierto Y creo la palabra Porque Dios siempre está para Animarnos Levantarnos Fortalecernos Él es fiel Con nosotros Él nos fortalece Y la iglesia Nosotros Debemos de orar Unos Por los otros Los unos por los otros Levantar los brazos Orar Interceder Que Dios Intervenga En nuestras situaciones Algunos se quieren rendir Cuando están en crisis Pero quiero decirte Vengo a decirte No te rindas Permanece En el camino Permanece En el llamado Permanece En la fe Porque Dios Es fiel Y Él prometió En su palabra Cielo Y tierra Pasarán Pero mi palabra No pasará También dice También dice el Señor En el mundo Tendrán aflicción Amén Pero confiad Yo he vencido El mundo Todos pasamos Aflicciones Son parte De la vida El evangelio Que predicamos O el evangelio Que vivimos No es un evangelio Color de rosa Algunos piensan Ya me hago cristiano Me convierto Y todo va a estar bien No tendré problemas Yo he escuchado Gente que dice No a usted no le pasa nada Usted es pastor Usen Supieran Porque los cristianos Aún estamos En este mundo Un mundo lleno de maldad Un mundo caído Pero el Señor Está con nosotros Es la diferencia Problemas si vienen Pero Él está con nosotros Para fortalecernos Y para darnos promesas Que están en la palabra Promesas de sanidad Promesas de prosperidad Dios nos puede prosperar En un sentido amplio De la palabra No solamente en la economía Sino en todos los sentidos La prosperidad Es en todos los sentidos Para tu vida No es solamente la economía Es tu paz Es tu familia Es que tengas salud física Salud emocional Como vimos la semana pasada Salud espiritual también Por supuesto Que tú tengas confianza Y fe en el Señor Que tú tengas A donde recurrir Y esa es la palabra De Dios Ahora En el desierto Dios prueba Nuestros corazones Cuando tenemos pruebas En verdad Reflejamos lo que hay Dentro De nosotros El libro de Deuteronomio Capítulo 8 En el verso 2 Dice así Vamos allá Deuteronomio Segunda ley Un repaso de todo Y dice así Y te acordarás De todo el camino Por donde te he Traído Te ha traído El Señor Tu Dios Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Si había De guardar O no Sus mandamientos En el desierto Dios ve Lo que hay En mi corazón Como enfrento Los desiertos En mi vida Como enfrento Las pruebas Como reacciono Reacciono Diciendo Dios Confío en ti Me tomo En la palabra O reacciono Renegando De Dios Revelándome Contra Él Yo creo que En el momento De prueba Dios si prueba Nuestro corazón A veces salimos Aprobados Y otras No aprobados Pero estamos aquí Para que Dios Nos fortalezca Y salgamos Aprobados En los tiempos De prueba Que vendrán A nuestra vida ¿Cómo enfrenta Usted la prueba? Cada quien enfrenta De manera diferente Sus pruebas Porque algunos Tienen luto Otros están Batallando Con alguna enfermedad Y tienen Una amenaza De muerte Pero ¿Cómo reacciono? Debo reaccionar Confiando en el Señor Orando Buscando Y orándonos Por otros Aquí hay milagros Dios obra milagros En la iglesia Usted ni cuenta Se da Pero Dios Se mueve Hace grandes Obras Así mire En un instante Dios puede cambiar Su destino Su vida El rumbo De su vida Si usted Toma la prueba Que le viene La toma Correctamente Y descansa En Dios El Señor Va a bendecirle Le va a llevar A la tierra Prometida Pero los que Abortan La prueba Los que dicen No puedo más Tira la toalla Y se van al mundo Diciendo No es que Es más difícil Aquí Una hermana Le dije que pasara A dar testimonio Pero está Bajo sirviendo Ahorita Estuvo un tiempo En la iglesia Y después Dejó de venir Por algunos años Algunos años Nunca perdimos Contacto con ella Por supuesto Un día Va llegando Batalló Para subir Las escaleras Venía con bastón Bien mal Mal Hasta Se veía mal ¿No? Qué bueno Que vino Hermana Esta es su casa Ayer O antier Ayer me dijo ¿Se acuerda Cómo llegué? Sí Da testimonio Por favor Ahora mire Estoy sana Subo Y bajo escaleras Y su matrimonio Se restauró ¿Por qué? Porque ella vino A la fuente Que es Cristo Ella volvió A buscar al Señor A veces pensamos Que vamos a estar Mejor afuera No Aquí Mi hermana Lo acaba de decir El testimonio Que dio Aquí Dios Hace milagros Así que anímese Aquí es para que Tengamos día y noche Reuniones Yo estoy listo Y otros Están alistando Para predicar Porque otros Van a ayudarnos A predicar Aquí Hagamos 20 30 reuniones Al día 24 Aunque sea O 12 24 12 por 2 24 Si 12 reuniones Podemos hacer En un día Debe estar lleno De gente Aquí ¿Qué gente? Gente quebrada Que aquí Dios La va a restaurar Gente rota Gente afectada Gente dañada Gente sin esperanza Gente que Ya no encuentra La solución Y buscan La puerta falsa Quitarse la vida ¿Y sabe qué pasa? Se van al infierno Por eso oramos Que Dios obre ¿Sabe cómo oramos Por la mañana? Señor Los que tú Estás llamando En esta mañana Son las 5 O las 6 De la mañana Los que hoy Se van a levantar Con el deseo De la iglesia Te pido que Cuando se levanten Si están alistando Ya ve los sanando Señor Cuando lleguen a la iglesia Lleguen sanos Y se den cuenta Que tú eres tan poderoso Por la intención De su corazón De buscarte Tú los sanas Tú los liberas Sanidad física Emocional Y espiritual ¿Cómo enfrentamos Las pruebas? En las pruebas Dios Conoce nuestro corazón Aunque Él conoce Todo por supuesto Solo se revela Lo que hay dentro En las pruebas En el desierto Nuestro ser Es afectado Cuando Dios Sacó Israel De Egipto A la tierra prometida Cuando iban Rumbo a la tierra Prometida El pueblo Empezó A extrañar Su comida Porque en el desierto No había carne No había pepitos Ciertos productos Que ya comían Ya los extrañaban No nos llenamos Con este maná Que cae del cielo Tan liviano Empezaron a renegar De Dios La provisión De Dios Caía del cielo Como un rocío Cada mañana Y eso Y eso le mantenía Sanos y fuertes Porque la palabra De Dios Los mantiene Sanos y fuertes Pero querían comer Lo que no les convenía Querían volver A Egipto Y empezaron A renegar De Dios A quejarse Números Capítulo 11 Verso 4 Dice Y la gente Extranjera Que se mezcló Con ellos Tuvo un vivo Deseo Y los hijos De Israel También volvieron A llorar Y dijeron ¿Quién nos diera Comer carne? Nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto De balde De los pepinos De los melones De los puerros De las cebollas Y los ajos Y ahora Nuestra alma Se seca Pues nada Si no este maná Ven nuestros ojos Y era el maná Como semilla De culantro Y su color Como color De bedelio Se estaban quejando Querían volver a Egipto Se acostumbraron A la esclavitud Se acostumbraron A vivir oprimidos Hay personas Que están acostumbrados A vivir mal Oprimidos No han conocido El bien No han conocido El Señor Dios da una vida Plena A nosotros Dios Nos da Plenitud El corazón Tuyo Será lleno De plenitud De parte del cielo Y no buscarás Nada En esta tierra Nada Porque Dios Te enamora Te toca Te sacia Te satisface Aunque estés Pasando pruebas Aunque estés En un desierto El Señor Te da cobertura El pueblo De Israel Se salió De Egipto Y la Biblia Habla de que En el desierto Obviamente hace Calor de día Y mucho frío Por las noches En el día Una columna De nube Estaba sobre ellos La nube De gloria Quedaba frescura Y en la noche El frillazo Una columna De fuego Sobre ellos Calor Cobertura De Dios Nada Les faltaba En el desierto Camino A la tierra Prometida Comían Tenían Sanlut No he leído Nunca Un pasaje Que diga Que estaban Enfermos Nunca se enfermaron Los niños Crecían Y los zapatos También crecían La ropa Creció también ¡Uh! Milagros Le digo Hay milagros Que luego No los consideramos Un milagro Es un milagro Que usted viva hoy Y tenga la oportunidad De reflexionar Decir Oye Yo voy a cambiar Mi mentalidad Ya no estoy pensando Como esclavo Voy a pensar En proyectos De Dios Para servirle a él Voy a soñar Con Dios Él tiene algo Bueno para mí Él nos cruzará El Jordán Para entrar A la tierra Prometida Y conquistar Pero ellos Eran unos Esclavos En su mente Aunque estaban Libres No pensaban En conquista Pensaban En volver Atrás Y seguir Igual Que antes Usted No puede Volver Atrás Ya no Escuchaba Ayer Testimonios Algunos Algunos Que estaban En el mundo Y todo lo demás Pero también Algunos jóvenes Que dicen Nací En familia Cristiana Es un buen Testimonio Porque dice Decía una joven Que ella Pues siempre En la iglesia Pero algo Ocurrió En su vida Algo Ocurrió En su vida Con una experiencia Con Dios Gloria a Dios Por los niños Que están creciendo En la iglesia Son jóvenes Adolescentes Pero un día Ocuparán Un encuentro Personal Con Dios Aunque no Estén en drogas Ni en pecado sexual Ni nada de eso Se han guardado Ese es el testimonio Que no hicieron Lo que otros hicieron Su testimonio Es que se han guardado Para Cristo Eso es bueno Ahora el Espíritu Santo Lo va a llenar Lo va a tocar Va a haber una Un renuevo Un refrescar En su interior Como le explico Algo nuevo Que les haga Experimentar La presencia De Dios La religión No transforma La relación Si transforma El pueblo Tuvo hambre Y tuvo sed Cuando tuvo sed También murmuró Oye Moisés No hay agua Pero Dios Que está ahí Saca agua De la peña Agua de la roca Hermanos Con él Tenemos todo Pero estoy en pruebas Pero tienes todo No es para siempre Esto es temporal Esto es temporal Hermanos Ay pero Digo 10 años Con este problema Es temporal Yo sé que tú Tienes oraciones De años Que quizás Dios no te ha contestado Y te ha desesperado Pero sabes que Es temporal Dios va a responder Pero llevo 10 años Dios va a responder Dios es bueno Es fiel Él responde A la palabra Que Él mismo dio Él respalda Su palabra Y hay promesas En su palabra Por eso Pablo dijo El sello de Corintios 12 9 Me ha dicho Bástate Mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder De Cristo Pablo oraba Por un aguijón En la carne Algo que tenía Que le molestaba Y dice He orado Tres veces Y Dios No le había quitado Eso Y Dios le dijo Bástate Mi gracia O sea Aunque usted Pase pruebas Dice No soporto Pida gracia Dame tu gracia Para soportar Esta prueba Señor Y llegar Al otro lado Victorioso Sin renegarte Sin rebelarme Contra ti Sino adorándote En medio De la dificultad Y de las pruebas Hay momentos Que no encuentra La salida Josafat El rey De Judá Tu momento De crisis Segunda de Crónicas Capítulo 20 Lea todo el capítulo En casa Este Rey De pronto Se ve amenazado Por el enemigo Y él Se humilla Y empieza a orar Y clamar Y dijo Y dijo Él dijo Declaró No sabemos No sabemos ¿Qué hacer? A ti Volvemos Nuestros ojos En el verso 12 Quizá usted También a veces No sabe Qué hacer Pues hay algo Que puede hacer ¿Cuál? ¿Qué? Levante los ojos Al cielo Y clame a Dios Dios No sé qué hacer Ya agoté Mis recursos Ya agoté Todo lo que sé Que tengo que hacer Ya no sé Cómo orar Estaba orando Un tiempo así Oraba Oraba de una manera De otra manera Ayunaba mucho No dormía Casi muy poco Orando De una manera Haciendo guerra Orando Espíritu Santo Tócale Espíritu Santo Visítale Háblale No sé Dale visión No sé Tantas maneras De orar Y tenía una carga En la oración Por una respuesta Pero ya me urgía La respuesta Pero Dios No trabaja A mi ritmo Yo me someto A Él Él no a mis Cosas Yo a Él Entonces Él No me respondió Pronto Pero me dio visión Me dio palabra Me dio aliento Y me habló En sueños Me habló en sueños Varias veces Y una de ellas Recuerdo Que yo veía Una montaña Muy muy alta Pero estaba Que yo Se veía todo blanco Como Como cuando hay niebla O sereno Y yo sabía En mi sueño Que tenía que seguir caminando Y que era peligroso Y estaba resbaladizo El camino El camino hacia la cima Pero yo tenía que seguir caminando Por fe Un paso Otro paso Otro paso Y vas a llegar Yo estoy contigo Pero uno Dice Ay como voy a llegar No tengo las fuerzas Da un paso Da otro Da otro En el paso del tiempo Ya llegaste Es la perseverancia El que persevere hasta el fin Este será salvo Perseverar Es ser constantes Pero a veces Nos desesperamos A ti Volvemos Nuestros ojos Señor Seguir a Jesús No es fácil Dijeron algunos Que seguían a Jesús Dejaron de seguirle Ya no siguieron a Jesús Porque dijeron Es dura tu palabra O sea El camino es duro Y les preguntó A los doce Ustedes también Me quieren dejar Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes Palabras de vida eterna ¿Cuántos han sentido Que a veces El camino es duro? Pero no piensa Dejar a Jesús ¿Verdad? No piensa Dejarlo ¿Verdad? Usted va a decir Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes Palabras De vida eterna Permanezca ahí Persevere ahí Persevere ahí El Señor Va con usted Dios conoce Su corazón Dios nos habla En el desierto Dios nos habla En las pruebas Siempre Vea Elías tuvo una prueba Elías era perseguido Por esa mujer Malvada Y perversa Jezabel Y él huyó Y estaba deprimido Quería morir ¿Y qué pasó? Dios fue Y lo visitó Se le rebeló Y le habló Y lo levantó Y lo sacó De la cueva De la depresión El profeta De Dios En crisis ¿Por qué? Porque todos luchamos Con esta Humana Humanidad Con la carne Con el alma Luchamos Con Con el alma Con los pensamientos Pero su palabra Siempre nos alienta Su palabra Siempre nos anima Leemos la escritura Y dice Ay Señor Tengo fe Creo 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 Repite la palabra Repite la palabra Hasta que la crea El sistema De repetición De la Biblia Le da fe A su corazón La fe Viene Por el oír Y el oír La palabra De Dios No el oír Una palabra Humana Un dicho mexicano No eso no te ayuda La palabra De Dios En momentos De crisis La palabra Nos sostiene Moisés Moisés Como ustedes Se acuerdan Fue criado En el palacio Del barajón La hija La hija De faraón Lo tomó Y lo Lo crió Estuvo 40 años Ahí Viviendo En lo mejor De lo mejor Estaba re bien Pero tenía un peso En su corazón Por sus hermanos Los judíos Veía entonces La opresión Que había Y él Una vez Vio Como un egipcio Maldrataba A un judío Y él Mató El egipcio Lo escondió Después Al verse Descubierto Huchó 40 años Al desierto Tenía Él Un deseo En su corazón De libertar A sus hermanos Pero Sus fuerzas En su poder Con su capacidad Pero se fue A un proceso A la escuela De Dios 40 años En el desierto 40 años Allá Conoció A su esposa A Jetro Y allá estaba Él Apacentando Sus ovejas 40 años Después Aquel hombre Que estaba En el palacio Después en el desierto 40 años Después 40 También habla De prueba Dios habla En la soledad Dios habla A veces hay tanto ruido Que no escuchamos A Dios Pero Cuando está solo En una crisis Dios Habla Y dice la palabra Que Moisés Éxodo capítulo 3 Verso 4 Viendo el Señor Que le iba Que iba a ver Lo llamó Dios En medio De la zarza Y le dijo Moisés Moisés Y él respondió M aquí Y empezó Un diálogo De Dios Dios hablando A Moisés Por un llamado Una asignación Un propósito Un destino Moisés era un hombre Transformado Ya Señor Yo no sé hablar ¿Cómo? No sabes hablar Si viene del palacio Hace 40 años Yo creo que Él estaba ya Tan metido En su vida cotidiana En el desierto Y las ovejas Y ya no estaba Pensando en lo demás Y Dios lo sorprende Y llama su atención Y lo empodera Que traes en tu mano Una vara Échala al piso Con esta vara Vas a ir Y vas a sacar Israel De la opresión De Egipto Y así fue Moisés fue procesado Para ser El que sacara Israel De Egipto Dios usó Un hombre procesado Dios usa hombres Pero nos meten Procesos Nos saca La escoria Todos tenemos Luego escoria Aún todavía En nuestra vida Cosas Impurezas En nuestra vida Pero Dios Quiere limpiar Esa impureza ¿Sabe cómo la quita? Con el fuego Con la prueba Primera de Pedro Uno Siete Nos habla De esto Como el Señor Puede Limpiarnos Dice Para que sometida Prueba Su fe Mucho más preciosa Que el oro El cual Aunque perecedero Se prueba Con fuego Se hallada En Alabanza Gloria Y honra Cuando se ha manifestado Jesucristo El oro Aunque es perecedero Se prueba Con Fuego La vida De un creyente Se prueba Con Fuego ¿Para qué es el fuego? Para sacar Las impurezas Del oro O de la plata Porque esas impurezas Le restan Valor Al oro 24 kilates Es el oro Más puro Sí Entonces El fuego Fue más alto Para ese oro De 24 kilates Que el oro De 14 15 Usted ¿De cuántos kilates Es? 24 14 16 20 22 5 O cuánto trae Eso habla De la pureza Del oro Procesado En la industria Dios Nos procesa José El soñador Fue Procesado José Tuvo una visión Siendo un jovencito Tenía un llamado De Dios Su padre lo sabía Porque le hizo Una túnica De colores Había una distinción En él Con respecto A sus hermanos Porque Jacob Era un profeta Y Sus hermanos Lo querían mucho Y Lo quisieron vender Primero matar Luego lo vendieron Y Al final Este hombre Empezó un proceso Que duró 13 14 años Más O más Entonces ¿Tenía un llamado? Sí ¿Dios se olvidó? No Imagínese Estuvo preso Muchos años Con una promesa Porque él había soñado Que El sol Y la luna Se inclinaban Hacia él Hablando del padre Y la madre Y también las espigas Que eran sus hermanos Diciendo Va a ser un líder En medio De todos En la familia Y él Creía Le creyó A Dios Pero nunca Supo Todo lo que Pasaría Para que esta palabra Se cumpliera En su vida El desierto El desierto Las pruebas Que te vienen Van a ayudarte A formar El carácter De Cristo En tu vida Aquel hombre Aquella mujer Que nunca pasa O no permite Esos procesos No va a avanzar Va a batallar Se queda Enano Se queda Bebé espiritual Y Dios Quiere que Crezcamos Se acuerdan De Job Job Nos muestra Como salió Victorioso En ese proceso Que él pasó Claro Leemos la Biblia Y entendemos Que eso Se arregló En el cielo Pero él no sabía Que estaba Negociado En el cielo Lo que Le iba a pasar O sea La prueba Que le iba a venir Porque el enemigo Hablo con Dios Job Capítulo 1 Verso 6 Un día Vinieron a presentarse Delante del Señor Los hijos de Dios Entre los cuales Vino también Satanás Y dijo El Señor A Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás Al Señor Dijo De rodear la tierra De andar por ella El Señor Dijo a Satanás No has considerado Mi siervo Job Que no hay otro Como él en la tierra Varón Perfecto Y recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Cuatro cosas Que la esposa Deberá por su marido Bueno Yo creo que Si le conviene ¿No? Y este hombre Fue pasado Por fuego Satanás Dijo el Señor ¿Acaso teme Job A Dios de balde? ¿No le has Cercado alrededor A él Y a su casa Y a todo lo que tiene? Al trabajo De sus manos Has dado bendición Por tanto Sus bienes Han aumentado Sobre la tierra Pero extiende ahora Tu mano Y toca Todo lo que tiene Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma Presencia Y el Señor Le dio permiso A Satanás Que confianza Tenía Dios En Job Este es mi hijo Este no va a fallar Tendrá Dios Confianza en mí Y que sepa Que yo voy a Voy a soportar La prueba Pues Inmediatamente Vienen las pruebas Para Job Pero inmediatamente Llegó un mensajero Con una mala noticia Y luego otro Mensajero Y el cuarto Mensajero Fue un golpe Tremendo Verso 18 Entre tanto Que este hablaba Vino Otro Que dijo Tus hijos Y tus hijas Estaban comiendo Bebiendo Vino en casa De su hermano El primogénito Y un gran viento Vino del lado Del desierto Y azotó Las cuatro esquinas De la casa La cual cayó Sobre los Jóvenes Y murieron Solamente Escapé yo Para darte La noticia Eso fue un golpe Tremendo Al corazón De Job Entonces Job Se levantó Y rasgó Su manto Y rasuró Su cabeza Y se postró En tierra Y adoró Adoró Aquí hay una clave Adoró En la crisis Él adoró Y dijo Desnudo Salí del vientre De mi madre Y desnudo Volveré allá Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre El Señor Bendito En todo esto No pecó Job Ni atribuyó A Dios Despropósito Alguno Mire La fe De este hombre Es admirable Soportaríamos Nosotros Algo así Sin negar A Dios Sin blasfemar Contra Dios Bueno Este hombre Pudo soportar eso Y muchas cosas más Muchas cosas Soportó Y la mujer Que tenía Le dijo Oye Capítulo 2 Verso 9 Entonces Le dijo A su mujer ¿Aún retienes Tu integridad? Maldice a Dios Y muérete Pues Job Pasó Grandes pruebas Su cuerpo Fue llagado Etcétera Usted sabe Pero el final Al final De su vida Dios se glorificó Con él Él resistió La prueba Y su estado Al final fue Más próspero Que al principio Y hasta dijo Y oídas Te había oído Más ahora Mis ojos Te ven O sea Que la fe En Job Fue en aumento El proceso El fuego Por el cual pasó Le ayudó A formar Aún Más El carácter De Dios En su vida Muchos Muchos Quieren La prosperidad De él ¿Verdad? Todos aquí Quisiéramos La prosperidad Que él tuvo Pero casi nadie O nadie Va a querer La prueba Que él pasó El proceso Que él pasó Para que entonces Dios le diera más Una vez Procesado A veces Detenemos La mano De Dios Porque no Permitimos Que él Nos Procese Porque dice La palabra Si eres Fiel en lo poco Sobre mucho Te pondré Pero si yo soy Infiel en lo poco Entonces Al revés Del versículo ¿No? Piénselo Si yo soy Infiel en lo poco Estoy Mostrando Que soy confiable Para servirle A Dios Y él Me da más Hermanos Él adoró El apóstol Pablo También era Perseguido Por causa El evangelio Y Hechos 16 Pablo Y Silas Fueron metidos A la cárcel Golpeados Primero Y luego Encarcelados Hasta lo más Profundo De la cárcel Calabozos Lugares Insalubres Sucios Feos Malolientes Ahí estaban Ellos Quejándose No Cantando A Dios Alabando A Dios Glorificando Su nombre Ahí estaban Encarcelados Estaban Adorando Hechos 16 25 Pero a Medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban Hignos A Dios Y los Presos Los Oían Estos Locos Cantando Después De estar Golpeados Eran Libres En su Interior Amarrados De pies Y manos Pero Libres En su Espíritu Y En el En el En el Cuando Adoramos Al Señor Estamos Orando También Estamos Confesando En fe Esa Palabra La palabra Que cantamos Cantamos Salmos Cantamos Palabra Amados Cuando Cuando estoy En pruebas Que Debo De Hacer Debo De Adorar Abran Mostro La fe En Dios También Abran Dios Le habla Sale De tu Tierra De tu Parentela Él Salió Le dio Dios Una Promesa Que Tendría Descendencia Pasaron 25 Años No Llegaba El Niño Y Llegó Por fin Isaac Después Un tiempo Adelante Dios Le pide Su Hijo Su Único Hijo Entrégamelo Ofrécelo Y Él Obedece Camina En obediencia Sufriendo Por dentro Imagino Como Padre Y Dios Dice Ahora veo Que temes A Dios Cuando iba A sacrificarlo Pasó La prueba Fue Aprobado Nosotros Nuestra Meta Es ser Aprobados Por Dios El día Que nuestra Fe Sea Aprobada Que seamos Aprobados Por Dios Póngase De pie Vamos A orar Vamos A orar La alabanza La adoración Nos fortalecen Fortalecen Nuestra fe Hermanos A mi me llama la atención Cuando Pedro Dijo Verán Sus fuerzas Con una intención Correcta Señor Yo contigo Hasta la muerte Yo contigo Hasta la muerte No te voy a abandonar No te voy a dejar Jesús dijo Es cierto O me vas a negar Tres veces No, no, no Dice Pero yo he rogado Al padre Eso me gusta Jesús dijo Yo he rogado Al padre Para que tu fe No falte Una vez vuelto Confirma A tus hermanos O sea El Señor Vismo Nos da la fortaleza Ora por nosotros Él ora por ti Delante del trono De Dios En tu prueba En tu proceso Ahora hay pruebas A veces que yo me las gano Por mi desobediencia Pero hay otras Que Dios las permite Para fortalecer Mi fe No te entiendo Dios Es que Dios No mete en el gimnasio Espiritual Los que hacen Gimnasio Como algunos de ustedes Se nota que están Bien Empiezan con una pesa Liviana Otra más pesada Al último levantan Unas pesas Bien pesadotas Igual En las cuestiones Espirituales Las pruebas Cuando era yo nuevo Eran pequeñitas Pero para mí Eran grandísimas Una vez choqué Le pegué un autobús De esos azules De esos que había antes Y le pegué La camioneta que traía Ya no caminaba Se dañó el radiador Y me puse a llorar Acá en mi prueba Mi fe Muy pequeña Y fui a la iglesia Ese día Estuve orando con Dios Y llorando Que salí purificadísimo Ese día Después Dios me ayudó Un amigo Un hermano En la fe Que lo conocí Reparaba radiadores Me lo arregló Iba a salir Del proceso Una pequeña prueba No era nada No es nada Ahora para mí eso Ahora tengo Otros problemas Más grandes Para mí Según yo Pero cuando paso ese Ya lo veo pequeño ¿Cómo ve su problema Usted? Lo ve con grandolina Grande Qué grande Problemón ¿Cómo le voy a hacer? Que pasen todos La alabanza Para que toquen todos Entonces Amados ¿Cuál sea la prueba? Por muy grande Que se vea El Señor dice En su palabra Aunque pases Por el fuego La llama No arderá en ti No te vas a quemar Y aunque pases Por las aguas No te vas a ahogar Señor Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estaré contigo Como estuve con Israel A pesar de ser un pueblo rebelde Los guardó Les dio de comer Nunca se enfermaron Claro Dieron 40 No Dieron Vuelta 40 años En el desierto Por Porque no le creyeron A Dios Mejor vamos a creerle Para que se acorte El proceso Mejor vamos a Permitir que lo obre Haz lo que quieras Conmigo Señor ¿O no? Yo sé que todos Tienen procesos Todos tienen pruebas Casi todos 90 y tantos por ciento O 100 No sé Pero ahora ya es diferente Ahora tienes a Cristo Ahora Él te fortalece Y recuerda Él ora por ti Para que tu fe No falte Padre muchas gracias Por tu palabra Gracias Señor Porque tú estás con nosotros Señor quiero orar Por mis hermanos Que están pasando Diversas pruebas Diversos momentos Crisis Situaciones Señor Gracias porque Sé que ha sobrado Muchos de mis hermanos Los sacaste Del pozo Del lodo Cenagoso Estiraste tu mano Tu gran mano Tu gran mano de poder Y lo sacaste De ese 8 Y los has fortalecido Señor Padre levanto Los brazos De mis hermanos Que están aquí Ahora Nada nos puede separar Del amor de Dios Y no queremos Ter una mala reacción Ante las pruebas Señor No queremos Revelarnos contra ti Perdónanos Señor Porque en la desesperación A veces podemos decir Cosas Palabras Expresamos cosas Que después nos arrepentimos Padre perdónanos Pero hoy queremos Decirte Yo te amo Yo te amo Y no quiero No quiero Alargar Los procesos Recibo la disciplina Sé que tiene Fruto La disciplina Espíritu Espíritu Sé que tú Nos puedes Meter en un proceso Para fortalecernos Jesús Fue llevado Al desierto Por el Espíritu Cuarenta días Cuarenta noches Y salió fortalecido Venció Por la palabra Las tentaciones Señor Señor Yo te pido Por mis hermanos Que están pasando Momentos de crisis De soledad Momentos de angustia Momentos de dolor Momentos Donde no encuentran Una salida Hagamos lo que hizo Josafat Levantó los ojos A ti Volvamos los ojos A él A Cristo El autor Y consumador De nuestra fe En el nombre De Jesús Quiero orar Por aquellos Que digan Yo necesito Que oren por mí Pasen aquí Vamos a orar Y los que no pasan Van a orar conmigo Allá en su lugar Van a estar clamando Van a interceder Por los que van a pasar Padre en el nombre De Jesús Conoces nuestra vida Y las pruebas Que estamos pasando Padre Gracias por la honestidad De mis hermanos Y por la necesidad Manifestada Y pido ahora Que tú te rebeles A sus vidas Toma sus brazos Fortalécelos Fortalécelos Señor Levantamos Sus brazos Ahora Señor Pedimos Tú fortaleza Sus vidas En el nombre De Jesús De Nazaret Tú te compadeces De nuestras necesidades Porque fuiste Tentado En todo Tú pasaste En todo tipo De situaciones Rechazado Fuiste Golpeado Señor Todas las cosas Tú las pasaste Y tú Resististe Tú permaneciste Firme Puestos Los ojos En el cielo Nosotros vamos a soportar Las aflicciones Padre en el nombre De Jesús Ahora te pido Levanta los brazos De mis hermanos Y hermanas Que están aquí En el nombre De Jesús Levanta sus brazos Fortalece Su vida espiritual Fortalece Su vida espiritual Levántales En el nombre De Jesús Esa prueba Esa leve Tribulación Producirá En ti Un eterno Peso de gloria El Señor El Señor te fortalece Con su poder Con su espíritu Él es tu fuerza Él es tu ayuda Él es tu fortaleza Él es Quien te levanta El que te sostiene Con tu Por tu mano derecha Él es Quien te levanta El brazo del Señor No se ha cortado El brazo del Señor No se ha cortado No se ha cortado El brazo del Señor No se ha cortado Él te sostiene Él te sostiene Él te levanta Él te fortalece Yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Señor Tú eres la fortaleza De nuestra vida Tú eres nuestra fortaleza Nuestra roca fuerte Nuestro castillo Nuestro libertador Eres tú Que nos fortalece Eres tú Que nos levanta Eres tú Señor El que me da palabra Me da palabra Me da promesa Me da palabra Me da aliento Ahora trae aliento De vida Aliento de vida Sobre tus hijos Señor Todo problema Se desvanece En el nombre de Jesús Como se derrite La acera Así se derrite El problema En el nombre de Jesús Se hace nada Por el poder de la palabra Por el poder tuyo Por tu poder En el nombre de Jesús Se hace nada Todo problema En el nombre de Jesús Esta montaña Se moverá Se va a mover Se va a mover Por la fe Por la fe Por la fe Por la fe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret En el nombre de Jesús Pelea por ella Ven, ven, ven Ora por ella Para en el nombre de Jesús Obra, obra aquí En el nombre de Jesús Aquí también En el nombre de Jesús Toma toda carga Toda carga Quítala Señor Toda carga Quítala En el nombre de Jesús Toda carga Toda aflicción Quítala Toda carga Toda aflicción Quítala Quítala Quítalas cargas Las cargas de opresión En el nombre de Jesús Toda carga Emocional Toda carga Toda aflicción Toda circunstancia adversa Sea quitada En el nombre de Jesús Señor Oramos por nuestros hermanos En la fe Fortalécelos Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo De Nazaret Haz tu obra Haz tu obra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si no puede ser de vida eterna a donde iremos Señor a donde iremos solo tú tienes palabras de vida eterna Señor a donde iremos pero la fuerza de nuestra vida nuestra fuerza eres tú Señor nuestra fuerza eres tú en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret ven Señor ven Señor ven con nosotros ven con nosotros ven con nosotros Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret sanidad 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 obras en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, bendice este varón bendícelo Padre, toma su carga, toma su necesidad en el nombre de Jesucristo toma su necesidad Espíritu de Dios, haz la obra ahí oh Espíritu Santo ven, ven oh rabasí oh rabasí oh rabasí oh rabasí oh rabasí oh rabasí Yadira, ayúdame por favor Padre, en el nombre de Jesús toma tus hijas toma tus hijos en el nombre de Jesucristo obra, obra aquí Señor obra aquí, trae tu fortaleza trae tu fortaleza sobre tus hijas vamos iglesia, oren, oren, oren quiero que oren, quiero que oren no los oigo, oren, oren, oren en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús la gloria a Cristo adora a Cristo adora a Cristo adora al Señor es tiempo con Dios tiempo con Dios tiempo con el Señor oren, 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 oren oren, 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 oren Espíritu Santo ven a obrar aquí obra, obra aquí Señor en el nombre de Jesús obra aquí, obra aquí, obra aquí obra aquí, obra aquí, obra aquí obra aquí Señor en el nombre de Jesucristo oren, 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 el nombre de Jesús yуш adora a Cristo adora a Cristo ¡Gracias! ¡Arriba a la vajaya! Espíritu Santo, obra Obra la iglesia, obra en tu pueblo Aquí está tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Dale alas de águila Alas de águila a la iglesia Para volar por encima De las adversidades Como las águilas Tus alas levantarás Tus alas levantarás Como las águilas Correrás y no te cansarás Camitanás y no te fatigarás Nuevas fuerzas tendrás Nuevas fuerzas tendrás Gracias Señor